Hola, buenas noches. Desde Botorrita, desde la estación abandonada de Botorrita. Qué mejor que terminando nuestra última temporada de Grupo Diferente Versión HD, nos despidamos desde una estación. Las estaciones dicen que tienen mucha historia, es una primicia que vamos a hacer porque nunca habíamos venido, ¿verdad Miguel? Nunca, la verdad que nunca. No habíamos venido nunca, después de tantos años que llevamos de trabajos intensos y la verdad que va a ser una nueva experiencia para nosotros. ¿Quieres contar algo tú, Miguel Ángel? Sí, la verdad que, bueno, bienvenidos a todos nuestros seguidores en el último día de trabajo que vamos a hacer este año. También queremos decir que nos sigáis a todos, por cierto, porque nos anima mucho que nos sigan viendo la gente. Bueno, nos hace mucha ilusión, sí. Entonces nos gustaría que compartáis, los que veáis el vídeo, lo compartáis por Facebook, por YouTube, todo. Entonces, para que llegue al máximo de gente, para que nos puedan seguir, ¿no? Porque hacemos trabajos importantes, para nosotros son importantes, son de investigación, hace ya muchos años. Entonces, vamos a hacer una primicia porque esta estación de Botorrita es una estación de trenes abandonada. Es una peadero, que se le llama así. El pueblo lo tenemos aquí a la derecha, enfrente. Entonces, este pueblo, pues esta estación llegó, de momento, estuvo casi 70, 80 años funcionando. Aquí hay una gran casa, una estación muy grande. Al otro lado tenemos un apeadero también de servicios. Y estuvo funcionando casi 70 años. Entonces, esta estación, pues, vivían personas, vivían los que manejaban las historias de los, de cambio de raíles y todo eso, las agujas se llaman, ¿no? Sí, cambio de agujas, todo eso. Y vivía una familia aquí. Bueno, vivió... Claro, yo estaba aquí encargada, digamos, ¿no? Sí, era el ferroviario, era el que llevaba todo el tema. Posiblemente, pues, aquí, si estamos hablando que estuvo más de 70, 80 años funcionando, no hubo una familia, hubo muchas familias que se encargaban del mantenimiento y el mantenimiento de troques, taquillas para... Yo, Miguel Ángel, lo que sí que me imagino, que esta estación tuvo que haber tristezas, alegrías, y realmente por eso venimos a la estación, a la estación de Botorrita, porque tenemos sensaciones que vamos a ver cosas, y por favor, no olvidéis lo que ha dicho Miguel, pues eso, recomendadnos a YouTube, Facebook y suscribiros, porque realmente eso es lo que nos da ilusión, porque el año que viene no sé lo que pasará, pero si realmente vemos que seguimos con esos poquitos suscriptores, esas pocas visualizaciones, igual tiramos la toalla, lo más seguro. Posiblemente sí. Sí, ya nos dejamos mucho dinero en el camino y realmente vemos que no tenemos esos suscriptores, esas visualizaciones que nos merecemos, porque realmente llevamos nueve años de trabajos muy intensos, a Aramonte, Belchite, Villanueva, de Jalón, contraria, y nos estamos dando cuenta que no vemos ese color de reconocimiento a nuestro trabajo. Pero bueno, eso ya el año que viene Dios dirá, no sabemos lo que puede pasar. Y tal como está el tema, pues aún menos, ¿no? No lo sabemos, puede pasar todo. Exactamente. Pues entonces vamos a empezar con nuestro trabajo, Miguel. Sí, vamos a empezar ahora, como aquí nuestro compañero José, tenemos con el aparato sensual de campo electromagnético, simplemente apretar y vamos a hacer un recorrido interior por todo el edificio. Sí, si hay aquí alguna energía, lo va a captar, porque pensemos una cosa, cuando llega al máximo, que es el rojo de lo que es arriba de todo, es máximo. Entonces estamos hablando de que está a unos metro, metro y pico esa energía supuestamente, a un metro. La tienes casi tocándote la nariz, ¿entiendes? O sea, que no nos asustemos. Es lo que estamos hablando, que lo que trata este sensor son almas que nos ven pero que nosotros no las vemos ahí. Son energías que son así. Son energías que están aquí, ¿eh? Y sobre todo, imagino que aquí habrá más de gente que ha habido tristezas, muchas. Tristezas, separaciones, personas que se han maltrizado, muchas despedidas tristes, y muchas que se han podido quedar en el camino, que se han quedado aquí porque no quieren ir a otro lado, ¿no? Sí. Se quedan atascadas. Pensemos que aquí se cogía el tren que iba a Valencia, al Levante. Mucha inmigración. Mucha gente cogía el tren ahí en Valencia, o sea, el barco, y se marchaba a América, hacia las Américas. Sí, claro. Mucha gente pasó por aquí. Con lo que hice, que hubo penas, tristezas, de todo. De todo. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya. Vamos a empezar a manejar todo el tema. Vale. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? Mira. Vamos a hacer un barrigo. Espera. Cojo ya esto. Con la espiribos, ¿no? Sí. No. Primero vamos a hacer un barrigo con el aparato solo. Venga, pues. Porque si no sería mucho... Vale. Pues tira tú, con el José. Bueno, José, vamos a recorrer con el sensor, todo el perímetro de la estación. Vamos para aquí. Vamos para aquí. No, por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a ver si no se va a recorrer. A ver. ¿Se ve algo ya? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si intentamos entrar dentro para recorrernos las habitaciones. A ver aquí. A ver aquí. Esta podemos ver aquí que es lo que es el apeadero, lo tenemos aquí. Y aquí es la entrada principal donde se cogían lo que son los boletos para subir al tren. Entonces vamos a entrar aquí dentro a ver si con el sensor captamos algo interesante. Por ahí vemos algunas salamandras que van subiendo por las paredes. A ver, ¿te vamos allá? Sí, vamos a entrar allá pues. Enteremos por aquí. Vamos a hacer el recorrido por aquí. La verdad es que las sensaciones empiezan a ser brutales. Vamos a hacer el recorrido por aquí. A ver. Mira, mira. Mira, mira. Mira tú. Al máximo. Al máximo. Está captando al máximo el sensor. Ahí está viviendo. Ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Ahí está el sensor al máximo. Delante de nosotros. ¿Has visto como aquí hay algo? Es que es una cosa tremenda. Vale. Es una cosa tremenda tú. Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. ¿Puedo aquí, eh? Sí. Bueno, mira. Perfecto. Vamos por ahí a ver. Vamos por ahí a ver. Mira ahí es donde están lo que eran antiguamente el... La mesa de espera. La mesa de espera. La mesa de espera. La mesa de espera. Podemos ver aquí incluso algún sofá. Creo que este sofá debió de usar para... Este sofá que tenemos aquí en el suelo debió usarse también como para la gente para que estaría cómoda. Para esperar. Fíjate qué antigüedad tiene este sofá. Tiene más de 50 años este sofá. Son de los más antiguos que se pueden dar vida por sí. Mira, eh. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver lo que es la sala de espera y donde se cogían la... Los billetes. Los billetes. Los billetes. Aquí tenemos donde se cogían los billetes. Fíjate la cantidad de gente que ha gastado aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Aquí mismo. A tope. ¿Visto la energía como está aquí? Mira. Mira. Estamos observando. La verdad que las sensaciones empiezan a subir. Sí. Ahí lo tienes. El sensor no engaña, eh. El sensor no engaña. El sensor no engaña. Cuando capta energía, lo mide rápidamente. ¿Ves? Ahí. Sí, pero date cuenta que no es continuamente. Es como que se estaría moviendo. Mira. Hay una pequeña habitación ahí. Mira. Ahí hay como una pequeña habitación. Mira. Aquí hay una chimenea. Aquí hay una chimenea. Sí. Aquí también era donde estarían los perroviarios. Sí. Porque aquí esto era como una casa. Aquí la gente pues hacía frío. Los que estaban esperando el tren. Y aquí tenían como una pequeña sala donde se calentaban. Claro. Los inviernos eran duros también por estas zonas. Bastante. Pensemos que la gente pues aquí tenía sus pequeñas comodidades, ¿no? Y como esto era... Bueno, es que es una piedra. Una piedra. Una piedra. Hostia, pero... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Está detectando. Mira, mira. Allá. Aquí, para aquí. Aquí va. Ha detectado en la misma puerta de entrada. Ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí y se ha metido aquí. Porque lo detecta aquí, precisamente en este punto. Pues vale grande, ¿eh? Sí, sí, vale grande. Es una estación bastante... Claro, vale. Para ser una estación pequeña de pueblo. Bastante importante, ¿no? Sí. Para ser una pequeña estación de pueblo, yo creo que... Que tiene mucha historia y mucha vida. A ver. Sí, mira, mira. Aquí. Mira otra vez tú, mira. Mira, mira, mira. Mira... La frente nuestra... Mira... Mira, mira, que no se baja, ¿eh? No se baja el sensor, tú, ¿eh? ¿Cómo gobran? estas energías se están continuamente moviendo porque el sensor sube y de repente baja y si que no están fijas en el mismo sitio está por esta zona puede ser el pasillo y yo creo que en este cuarto seguir para mí que ha entrado para allá aquí los servicios aquí hay una pequeña cocina ahora está marcando sí 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 pero es que fíjate ha subido hasta la máxima que es un metro de ti está como un metro cuando te marca aquí está un metro de ti bueno sí no hay nada jose porque siempre sé en los baños donde más energía se concentra lo sé porque yo he escuchado mucho en gente que trata estos temas dice que los baños son los pasillos son lo que más está claro que hay algo aquí y nos ha metido es como que se mete de un cuarto a otro estaba ahí la energía y de repente pero que está aquí está nos ha sentido la presencia de que entrábamos y vamos a seguirlo vamos a seguir porque no está en la ventana con un cuarto cerrado y vamos a suponer que haya cuatro o cinco pero una por lo menos la hay porque hasta la está detectando ahora mismo se ha ido ¿ha visto? si, si, si vamos para aquí ojo, vamos aquí hombre pues este va por aquí yo para aquí que está un poquito quitado al lado si te la presenté en el plan se va al mar bueno, algunos se ha debido poner morado por aquí ha venido ahí un buen día de... pero hace una motora de hace 50 años si, pero antigua es no, de ron, de ron, bocachicka bocachicka si, pero más raro por acá mira, mira, mira aquí lo tenemos lo tenemos aquí ¿eh? ahí está ahí, ahí sale ahí lo tienes que él se está alargando acaba de marcar mira, 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 mira lo ves aquí y esta es una sala de espera ¿eh? Se quedaban aquí hasta que venían. Mira, mira, mira. ¿Ha visto? Pero está dudando. Está dudando. Está dudando. Te viene y se va. Es que esto no falla. Es infalible. Hay gente... Tenemos que decir a todos los compañeros que estos sensores no detectan algo si no hay algo. Esto es un campo electromagnético que si hay algo se lo va a detectar. Bueno, pues entonces vamos a tener la primera parte. Sí, vamos a entrar allá. Este era donde vendían los billetes. Ah, sí, exactamente. Aquí es donde estaban, sí. Aquí estaba una mesa de madera o algo que sería. Ahí hay como una habitación. Sí, aquí hay una habitación. ¿Esta cosa es ya? Pues es como un baño en una cocina también. Porque por la galdosa digo, para mí que es una cocina. Vamos, José. ¿Había una cocina? Una cocina. Vamos a salir ya. Bueno, pues nada, compañeros. Ya nos vamos a dejar para la segunda parte que empezaremos con la Spirit Boss. Entonces ahí os esperamos en un rato. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos, vamos. ¿Lo has visto, eh? Aquí que ha tenido, bueno. Vamos, vamos, vamos.